Bueno, vamos a continuar. Como ustedes saben, estamos en tiempo de elecciones, como bien lo dice el nombre del programa político, que dicho sea de paso, mañana martes a partir de las 20 horas se va a emitir una nueva edición, estate atento. Tiempo de elecciones y los candidatos que están realizando actividades para esta campaña, rumbo a las próximas, paso del 9 de agosto, en la plaza Villa Garibaldi estuvo el precandidato del Frente para la Victoria, José Abel Irasú, con una iniciativa, en este caso, para los más chicos. ¿Querés saber lo que ocurrió ayer en Villa? Compartimos las imágenes y la palabra del precandidato a intendente. Bueno, José, una jornada excelente por lo que estamos viendo aquí. Sí, una jornada espectacular, con mucha presencia de chicos, grandes, familia, y elegimos hoy no hacer la política convencional, elegimos traer algo para los chicos, espero que lo disfruten, movernos un poco en el esquema de lo que sería nuestro proyecto de cultura, un proyecto amplio para la gente y que lo pueda disfrutar toda la familia. Hablamos con personajes queridos en el momento, ¿no? Por los chicos, como los Minions. Y bueno, los Minions son los personajes del momento y realmente atraen una enormidad. No vamos a pensar que esta gente está acá por nosotros, la gente viene por los Minions. Pero bueno, es una manera de poder compartir con ellos. Bueno, ¿cómo sigue ahora más tu campaña, tu recorrido? ¿Qué van a hacer los próximos días? Bueno, tenemos la semana próxima un evento en Villa Garibaldi de lucha extrema o 100% lucha, que también vamos a hacer para todo público, gratis, un poco a modo de final de toda esta actividad, y también para que los chicos sigan con las vacaciones y si tengan algo como para compartir. Así que esa será la actividad, a menos de que caminamos los barrios permanentemente y estamos tratando de solucionar en la medida que podamos. Tenemos conocimientos, José, que estuvieron acercando una ayuda para algunos vecinos, para algunas problemáticas, ¿no? Detrás del hospital, ¿puede ser? Sí, bueno, la problemática que tenían eran farolas, relleno de calles. Estuvimos colaborando con eso. Es un poco difícil porque la gente quiere esa ayuda, pero bueno, no es fácil conseguirlo. En la medida que nosotros podemos, estamos bajando con eso. Estuvimos haciendo algún entubado también en los naranjos. Entonces, es decir, tareas que las hacemos a modo comunitario. No somos una cuadrilla, ni tenemos tampoco la estructura del Estado. Pero bueno, creemos que si nosotros podemos hacerlo, también se podría hacer por parte del Estado. Bueno, José, te agradecemos y muchas gracias a la gente de Magdalena, que invitamos a que... A ustedes y a todos Magdalena, vamos, en las PASO hay que definir esto.